Hola, ¿qué tal? Este es el vídeo 5 del reto de 30 vídeos y en esta ocasión te quiero hablar de perfeccionismo, de esa cosa que nos frena muchas veces para hacer cosas diferentes. Tenemos que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, esto lo sabemos. Y a veces este perfeccionismo nos frena, nos impide hacer algo diferente. Yo ahora estoy aquí, por ejemplo, en una estación a punto de ir para Barcelona, en la cabalgata de Reyes, con amigos, y mira, he grabado un vídeo en casa, este vídeo pues lo he editado, lo he transcodificado, pero no me ha dado tiempo a subirlo. Me he quedado que tenía que irme corriendo y me he quedado a medias. Pues bien, hay que saber romper las barreras y hay que hacer, hay que actuar. Y aquí estoy por la noche en una estación haciendo un poquito el ridículo con la gente que me mira, pero esto me importa un pito. Y estoy grabando este vídeo para saludarte, para inspirarte a hacer cosas diferentes, a olvidarte de la vergüenza, a lanzar las cosas tal como las tengas, porque esto es lo que te va a hacer realmente cambiar los resultados, a hacer cosas diferentes y a tener, por lo tanto, resultados diferentes. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.